hola chicos pues bueno como se darán cuenta este no es un vídeo así como vídeo blog lo que pasa es que me voy a michoacán y así es me voy a michoacán perdón mi cara si estoy algo desvelado y estoy muy contento porque también santa claus me trajo el grande photon 5 no va a ser la primera vez que sea chambelán pero la última vez tiene como como tres años que fui chambelán así que pues ahorita es así como de nuevo no como de nuevo ser chambelán olvidar el pasado vivir el presente y pues bueno ahorita son las 9 36 de la mañana soy muy pobre para irme en avión además está dicen que está súper cerca solamente te haces tres horas en cambio 15 años en mañana 26 de diciembre pero ahorita pues ya me voy a michoacán chicheros e iré grabando todo el camino y así dicen porque hiciste grabar esto a mí no me interesa pues a mí sí me interesa porque yo no los quiero dejar sin vídeo y bueno cuando me operen y si no me tendrán que perdonar pero en lo mientras pues hay que seguir grabando los vídeos pues la verdad tengo mucho sueño ahorita voy a desayunar y pues bueno chicheros nos vemos en la central de autobuses bueno ahora estamos en la terminal de autobuses esperando que sean las 12 que apenas a las 11 y media falta media hora mi mamá es muy exagerada en el horario que bueno que mi mamá compró los boletos antes porque ya estaban agotados ya compramos los de regreso y pues ahora vamos a esperar y llevamos aquí como una hora sentados llevamos una hora y vamos una hora aquí esperando y pues bueno ahorita pasaremos al autobús bueno espero que ya en un rato por favor dios que ya sean las 12 de la mañana de la tarde perdón hola pues ya después de esperar tanto tiempo por fin ya llegó el autobús lo que nos dieron está del asco tenemos un agua y no dice un baú y hawaiano ya en poquito tiempo se supone que ya son las 12 nos van a poner una una película ya empezó la película no voy a dormir nosotros somos dos de los chamelanes ellos como los chamelanes aquí adelante va el otro va muy concentrado en la película por ejemplo platillos voladores parecen aguacates aguacates a la mitad aquí vamos en Santa Fe llevamos dos horas de camino no no es cierto llevamos como máximo 15 minutos creo ya estamos pasando aquí es por la marqués pues oficialmente ya llevamos una hora una hora de viaje este tipo no aguanto nada todos los del autobús están dormidos creo que soy uno de los pocos que está despierto cosa que me sorprende es que mi mamá vaya despierta y mi primo no creo que los únicos despiertos que vamos mucho melán de aquí enfrente y yo pues yo quería ventana y este tipo me la ganó como les dije que este guate quería ventana pero bueno a mi de regreso me va a tocar ventana por fin ya llegamos después de dos horas y media nos aventamos ya llegamos aquí ya llegamos que creen que ya llegamos a Michoacán aquí donde van a ser los 15 años de castillo ahorita no sabemos que hacer no tenemos internet no tenemos crédito no queda más que jugar fútbol es algo muy raro que no no había visto que tienen una iglesia bueno tiene una cancha en una iglesia o sea ahí está la iglesia aquí está la cancha pues nada más escucha la banda se escucha la banda pero pues si me está ajustando porque hace mucho que no salía de allá pero pues bueno guardaré pila para ver que hacemos más tarde ya mañana va a ser el día de que vamos a ensayar y ya después vamos a bailar y toda la cosa hoy ensayamos como una hora se me fue muy rápido hola me cae bien ese niño ahorita hace frío que escucharon? hace un montón de frío hace un montón de frío perdonen si ahorita no me veo bien pero falta luz aquí mañana a las 6 de la mañana me debo de levantar así que pues me voy a dormir ahorita y en un rato estoy viendo Harry Potter mi primo hizo algo que no se debe hacer ahorita voy a ir bien pues que creen que ya son las 11 de la mañana estamos despiertos desde las 6 de la mañana a las 11 y media nos vamos a empezar a vestir todos así como de chambelanes ayer no alcancé a grabar el salón pero caben como como 500 personas sin mentirles hay 20 mesas y en cada uno nos caben como 10 personas si como 400 personas y me confirmaron que todo el lugar se va a llenar así que que pena ahorita en un momentito ya me voy a vestir de chambelan ahora estamos camino si lo sé me veo súper para no decir nada más me veo súper mal así todos nos sentimos incómodos te sientes incómodo yo pensé yo pensé que nos íbamos a ir aquí en una una humer una caravana y toda la cosa tú que tienes que decir Isi vamos a ir a misa que está súper lejos queda como a media hora de aquí ahí está la iglesia pero todavía no va a ser la misa o sea todavía falta que nos tomen unas fotos unas selfies allá en la iglesia si o no? si los 15 años más extraños de mi vida le cortamos mucho paso y vamos a llegar a la iglesia claro ya me están doliendo los pies de que ayer jugamos futbol como odio esto odio esto que sea de su vida las calles ya llegamos por fin después de media hora de camino he vencido 7 minutos y ¿cómo se nos quedó? en sí en el coche teníamos que caber los 4 los melanes y la quinceañera los cuales nada más se vino un chamelán y la quinceañera pero esto ya no podría estar más raro está súper extraño chingan a su madre tal vez ha de ser porque estoy grabando todo ¿cómo ves? ay no teníamos que venir por el pasto no no me tomes ¿qué hicimos Javier? ¿qué hicimos? puras fotos ¿puras fotos? ¿te cansaste? no mucho no ¿te sentiste algo importante? vamos a esperar a que toda la gente llegue no he comido nada bueno así no he comido nada por fin ya acabo la misa agárrense es como ir en un juego de Six Flags aquí esta sacando la pata agárrense hay que irnos sin zapatos Quítatelo, 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 te pasa una pinche pide y te rompe el hueso ¿No se van a quitar los zapatos? Pinches putas Le da risa a su mamá Le caigo Aguas con el tope 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 Conocí a dos amiguitas Que baile con ellas mucho, mucho tiempo Y ya me voy porque ya sí nos dejó la mañana ¡Hola chucheros! ¿Cómo están? Nos vemos a las 3 de la mañana La fiesta acabó a las 2 de la mañana Y hasta que nos venció el sueño Y pues ahorita vamos a ir a comprar unas cosillas Aquí un mini super que tienen Ya nos estaremos viendo hasta las 5 de la tarde Que es cuando se va el autobús Bueno, la experiencia de ser chambelán Es muy bonita, excepto de que no te aplaudan Eso sí está muy, muy trágico Pues bueno, ¿qué crees? Ya vamos de regreso a México Al DF Esto será el mío Todo es para todos Burros Y pues mi mamá me han comprado un montón de chitos A menos sobran mis bolsitas Lo bueno Que me tocó ventana Me tocó ventana Y que no podría ser mi viaje Más perfecto Porque No soy muy fan de Crepúsculo Y vean qué película está O sea Perfecto No nos queríamos revisar Nos despedimos por más de 15 minutos Nos regalaron A cada que nos dieron una pulsera Nacieron una pulsera como el signo de amor y amistad ¿Cómo les va a decir la experiencia? ¿Cómo vivió? ¿Cómo vivió? ¿Qué sentiste en ser chambelrata? 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 ¿Cuándo te equivocas? Muchas gracias Ya estaré emocionemente Ya les avisaré comienzo Las 3h30 de recorrido Porque pasan para esta alles Es totalmente como... Me espante de que sal calle habíamos llegado No hay. Y me confuse No hay porque quiero seguir viendo la película Bueno, pues Mi viaje no podría hacer mejor son las 6.12 nos faltan como dos horas y media de recorrido no sirven las lucesitas de aquí arriba de aquí arriba de aquí ya iba a empezar a escuchar mi guitar ya vieron que estaba la de nuestro cuarto 1 ahorita vean cuánto pusieron la de aparecer cuarto 2 y vean que no podrías ver el mejor si Ani y Estrellita a Ani le pusieron porque me pareció mucho Estrellita a Ani que conocí y a Uli y Ben este video las quiero mucho niñas son las mejores gracias por por hacer que me divertieran tanto en la fiesta y por bailar conmigo disfruté del viaje sigue la vista muy bonita se los juro que son las mejores ocasiones en 2015 ya no había salido y creo que fue un break move muy padre si yo creo que hasta aquí le voy a dejar y bueno esto fue la fe no es tan fácil como parece de que ven que la quinceañera se para y empiezo a bailar con ellos no es tan fácil son meses y meses de preparación que todo salga bien ahora y ahora es que no puedes salir porque te vas a enseñar ya es tarde con la cosa y bueno yo llegaba tarde pues piensenla si tienes el show del año y acerca de su casa pues adelante en esta ocasión cuesta mucho pero ahora sí es un poquito cansado desde mi casa llevarme los trajes que no se arrugaran el camión y cambiarte el cambio de vestuario que medio te aplauda hay ocasiones en las que sí te aplaudan y te sirven y hasta le echas más gana llegas a recibir burlas ves ver que se burla de ti pero el chiste es bailar y si la quinceañera te cae bien y en esta ocasión fue una mejor amiga pues todo lo hice por ella y fuimos y hicimos todo por ella vinimos hasta aquí y todo eso y pues un día igual a este jamás lo vas a tener y bueno me despido como siempre esta fue la vida de un chambela recuerden que este es nuestro show buenas vibras y hasta luego chao